... Siete de la mañana, 40 minutos. Previo a concluir su declaración, Salvador Estuardo González afirma que sostuvo reuniones para planificación y revisión de la línea con la esposa del exmandatario Rosa María Leal de Pérez, con su hija y la exesposa del alcalde de Minsko. En otros temas, dos exdiputados del Congreso de la República llegan para formar parte del gobierno del presidente Alejandro Maldonado. Mariano Rayos será el encargado de salud y Jorge Méndez será quien buscará rescatar la economía chapina. A ellos se suman dos ministros, un viceministro y una registradora. Exitosa resulta la operación quirúrgica en el Hospital Roosevelt desde a mesas conocidas como Las Rositas. Más de 13 horas duró la operación que logró la separación de las menores. Hoy amanecen en cuidados intensivos donde se espera. Inicien pronto su recuperación. Preocupa a los expertos en el clima una extrema sequía que afectará a nuestra nación el próximo año. Las áreas áridas serán las más afectadas, por lo que como medida preventiva, los expertos llaman a las autoridades a crear reserva de agua para evitar desabastecimiento. Ante la falta de consenso para terminar el presupuesto 2016, la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso solicita apoyo a diferentes instituciones económicas con el objetivo de encontrar la mejor manera de recablar fondos para la nación. Y en noticias internacionales, con el apoyo de Estados Unidos, el ejército afgano busca recuperar la ciudad de Kunduz, zona estratégica que fue tomada por los talimanes meses atrás. Y en otros temas, crece el escándalo de fraude en el que está involucrada la casa automotriz alemana Volkswagen. Este engaño arrastra a la marca española, Seat, porque hay más de 600 mil vehículos que tendrían también el famoso sistema de engaño. Estas son las noticias que compartimos con ustedes 7 con 42 minutos. Damos vuelta de página para meternos de lleno también con otros temas. Y en este caso vamos a hablar del clima. Exactamente. Seguimos con la presentación del pronóstico para hoy. No se olvida de dónde se viene Es como un nieve Es tierra que te dio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Parte de lo que está pasando esta hora de la mañana ya vemos con gestionamiento aunque ha salido el sol se ve mucho más claro el panorama a esta hora del día, ¿verdad? Exactamente, pero como les comentábamos vamos a ver cuál es el pronóstico para esta jornada Seguimos hablando del clima El clima es noticia, Lorraine Hacemos este último recorrido Este último repaso por los departamentos para conocer cuáles serán las temperaturas extremas para todo el territorio nacional y colocamos en pantalla entonces este mapa que nos permite proporcionarle a usted esta información Tenemos entonces ahí ya Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén Las temperaturas oscilan entre los 15 y los 22 grados centígrados Las temperaturas máximas serán entre 21 para el departamento de Chimaltenango y 34 temperatura máxima para el departamento de Petén Seguimos este recorrido Conociendo las temperaturas para El Progreso Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango Temperaturas mínimas para Quiché y Huehuetenango de 12 grados centígrados, 17 y 18 para Guatemala y El Progreso y temperaturas máximas de 31 para Escuintla 21 y 22 para Huehuetenango y Quiché Conocemos las temperaturas para Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu Quetzaltenango con temperaturas mínimas de 13 Jalapa y Jutiapa con temperaturas de 17 y 18 Izabal 24 Temperaturas máximas para este mismo departamento de 33 grados Jutiapa con 28 Y Retaluleu también con un poco más de calor Con temperaturas máximas de 33 grados Se repite la misma que en el departamento de Izabal Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque Temperaturas mínimas para San Marcos y Santa Rosa Oscilan entre los 17 y 18 grados centígrados Sololá con temperaturas mínimas de 13 grados Y las máximas son de 17 para el departamento de Sololá Xuchitepeque con temperaturas máximas de 31 y mínimas de 20 Finalizamos este recorrido con los departamentos de Totonicapán y Zacapa Totonicapán temperaturas máximas de 17, mínimas de 12 Zacapa un poco más de calor con temperaturas de 31, 19 Y las lluvias que prevalecen para todo el territorio nacional Información del clima que compartimos con ustedes aquí en BLM Noticias Azúcar de Guatemala Investigación y Desarrollo Presentó Gracias por la información Lorraine El clima es noticia Pero vamos vuelta de página para meternos de lleno en las últimas de Prensa Libre Exactamente, tiene otras portadas interesantes y siempre las compartimos con ustedes Información que tenemos en pantalla en estos momentos Mundo Económico celebrarán Día del Café 125.000 caficultores trabajan en territorio nacional Más de 70 países festejan en jornada internacional del aromático 125.000 productos cuenta en su registro sana café Y 305.000 hectáreas cafetales tiene el país 28% de territorio nacional son cafetales Dice la noticia esta mañana Tenemos también la portada económica internacional ¿Qué está sucediendo en el mundo? Allí lo tenemos Para que usted se entere también de lo que está sucediendo en otros países Y en otras noticias, también en el ámbito internacional Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana España inculpa al presidente catalán Artur, más organizó consulta separatista Cataluña es una región rica que busca su independencia Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España Afirma que defenderá la unidad de su país Y Nicaragua denuncia amenazas A esta hora de la mañana, país centroamericano Libra ante justamente la corte Un proceso histórico de un diferendo marítimo Con Colombia La caricatura del día Completando el recorrido Centro Siete de la mañana, 47 minutos Saludamos a Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes Norma, buenos días Bienvenida a BLM Noticias Bueno, noticias que nos preocupan en relación ante estos rumores que surgen de una campaña que podría utilizarse para otorgar beneficios en torno a los que estarían implicados, específicamente Roberto Barreda, en el caso de la desaparición de Cristina Zicavisa De qué se trata el tema y cómo podemos nosotros informar a la población y alertar de lo que puede decir entonces esta campaña Le escuchamos, buen día Si tengan ustedes muy buenos días Fíjate Ricardo que nosotros con mucha preocupación Porque todo empezó con la bendita crisis económica y esta campaña negra en contra de la Fundación Sobrevivientes Este, la semana pasada recibimos una llamada telefónica de alguien que está guardando prisión y nos informaba que tenía información de importancia que trasladarnos Y entre esa información estaba que todo, de acuerdo a lo que él nos narra, todo corresponde a una campaña que se fue creando desde hace meses en el sector 12, zona 18 Con el objetivo de desgastar, de ahogar a la Fundación para crear las condiciones de que cuando se realice la audiencia de primera declaración de Roberto Barreda Ir ya con sujetos débiles, pero además previo a esta audiencia estarían realizando a través de medios de comunicación y de redes sociales Una campaña tendiente a hacer creer a la ciudadanía de que Cristina Zicavisa está viva De que se encuentre en Europa y para eso pues se van a hacer valer de material visual Algo que nos llama la atención es que es una campaña previa Este, con el objetivo, dicen ellos, de lograr que durante esa audiencia se dé una medida sustitutiva al señor Roberto Barreda Todo eso nos preocupa grandemente porque hemos venido verificando una serie de información que nos han trasladado Y todo ha coincidido y ha dado positivo Entonces sí nos preocupa muchísimo, digamos, de que personas que están guardando prisión Que personas que de alguna manera, digamos, que están en esos lugares todavía tengan niveles de incidencia grande En las políticas, en las decisiones políticas del país Y sobre todo que puedan tener alguna incidencia, digamos, en el sistema de justicia Entonces sí, estamos nosotros alertando porque creo que no podemos permitir que la sociedad guatemalteca se deje confundir Y que se trate pues de querer sacar beneficios a través de este tipo de campañas Que lo único que hacen es un gran daño ¿Qué realmente si surge esta campaña en algo tan poco creíble realmente, lamentablemente Como la posibilidad de que Cristina esté viva ¿Puede realmente llegar a tomar una decisión o un rumbo diferente para la justicia y las personas que están implicadas en este caso? Mira, si quiebran la confianza del pueblo de Guatemala, pienso que sí Y si logran influir y generar dudas, digamos, en los operadores de justicia Si pueden ellos, digamos, lograrse objetivos Por eso es que nosotros estamos ya haciendo este aviso Porque creemos que no se vale que nos sorprendan de esta manera, ¿verdad? Y sobre todo porque de veras es un caso muy emblemático para Guatemala Y luego nos preocupa grandemente, digamos, la familia Porque ya van a ser dos años que se capturó Roberto Dos años en los que no han cesado de realizar acciones tendientes A afectar a la familia y a la Fundación Sobrevivientes De ver cómo nos sacan del caso Y realmente uno ve que a pesar de todo Si han ido, o sea, si han avanzado en esa línea al extremo Bueno, que ya ustedes saben la situación en que está la Fundación Y procediendo ya a cerrar el programa del área jurídica Entonces sí nos preocupa mucho Y yo sí le pido al pueblo de Guatemala Que no nos dejemos de solidarizar con la familia Cicaviza Que no dejemos que este caso quede en la impunidad Porque si este caso queda en la impunidad Se pierde las esperanzas para muchos casos de mujeres Que no tienen las posibilidades de ser tan mediáticos Como lo ha sido el caso de Cristina Cicaviza Muchísimas gracias Muy amable Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes Hablando de un tema, reiteramos, de vital importancia En el seguimiento de este caso Surge esta versión Inmediatamente consultamos a Norma Para que ella nos pueda contar qué está pasando en este caso Vuelta de página, Anicha Hay más noticias del país para completar este recorrido informativo Adelante Seguimos analizando la situación actual de nuestro país Y es que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral Garantizó al Ministerio de Educación y al Ministro Rubén Alfonso Ramírez Enríquez Que van a reparar a corto plazo las últimas 5 escuelas de 21 Que fueron dañadas por inconformes después de las elecciones generales del pasado 6 de septiembre Los magistrados durante una reunión con el Ministerio de Educación Afirmaron que las escuelas con daño se ubican en 3 lugares Realmente son en Chisec, Altavera Paz También en Santa Catarina, Palopó Y dos en Santa Lucía, Milpas, Alta, Zacatepeques Hay otras también en Chicamán, Quiché, por ejemplo Además que esta última a la fecha no ha sido devuelta por la Junta Municipal Electoral Porque sus integrantes fueron amenazados por inconformes El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda Afirmó que cumplirán con la promesa de reparación Pese a que el gobierno no les asignó 198 millones de quetzales La coordinación para reparar estos inmuebles se agilizará este jueves Cuando se reúnan con los miembros de las juntas electorales departamentales Diferentes instituciones económicas realizan un exhaustivo análisis Del proyecto de presupuesto de ingreso y egreso de la Nación del 2016 Estas propuestas serán presentadas al Congreso de la República Para un mejor aprovechamiento de los recursos Y todo lo que está vinculado, por supuesto, al manejo de estos fondos La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República Solicitó apoyo de tanques de pensamiento Derivado de ello, el Bloque de Estudios Fiscales Analiza el proyecto del Presupuesto General de Inglaterra